Hola mis amigos suscriptores y seguidores del canal Wintour ABC, una vez más un cordial saludo a todos ustedes, los de Facebook, los de Instagram, los de YouTube en gran parte, pues es la comunidad más grande que tenemos, gracias a Dios. Hoy les traigo una información, una noticia de última hora, último minuto, como dicen, que es importante que por favor todos ustedes presten atención a los hogares beneficiarios del ingreso solidario. Bueno, recordemos que se ha venido hablando y ustedes ya lo saben que este beneficio va hasta el mes de junio, pero el día de hoy el presidente Iván Duque ha dado una noticia súper importante, o mega importante digo yo, porque de verdad que guardo la esperanza y la sigo guardando y esto es, gracias a Dios, lo que les voy a comentar el día de hoy. Hay ciertas dudas y respecto a que lo que ha comentado el presidente Iván Duque en la cumbre, respecto a que va a presentar un proyecto de ley al Congreso para que el ingreso solidario se extienda, pero ha dado unas pautas muy puntuales, pero todavía no hemos visto el proyecto, que esa es una de las labores que voy a tener estos días. Vamos a leer puntualmente lo que han publicado en la página de la presidencia de la República, les pido por favor que compartamos esta información. Este es el link, se lo voy a dejar en la descripción, donde dice lo siguiente, noticia, hoy 16 de marzo. Para fortalecer la atención de los más vulnerables, presentaremos al Congreso una agenda social robusta, Duque en ProSur, eso fue lo que él anunció en esa intervención, en la sexta reunión extraordinaria de presidentes. Anunció que los proyectos que se radicarán en el Congreso buscan ampliar programas como ingreso solidario, devolución del IVA, gratuidad educativa e incentivar el primer empleo en el que el Estado asumirá los pagos para fiscales y de seguridad social para incentivar la contratación. Por eso presentaremos al Congreso de la República de Colombia una agenda social que nos permita a nosotros extender el programa ingreso solidario a más colombianos y nos permita también mejorar esos ingresos de las familias vulnerables para evitar retrocesos en materia de pobreza. Bueno, importante, ojo, escuchen muy bien, dice en su intervención como presidente protempore de ProSur, Duque aseguró que en el caso particular de Colombia, apreciados, voy a ampliar un poquito más para que ustedes también lean conmigo, porque me gusta también que se den cuenta que estoy leyendo lo que se ha publicado en la página de la Presidencia de la República, dice que Duque aseguró que en el caso particular de Colombia, apreciados presidentes, nosotros tenemos claro que nuestra vacunación masiva y reactivación segura debe ir de la mano con una agenda social. Por esta razón anunció que presentaremos al Congreso de la República de Colombia una agenda social que nos permita a nosotros extender el programa ingreso solidario a más colombianos. Primero, en este proyecto no mencionaron que se va a hacer permanente, se habla de que van a ingresar más hogares, el ingreso solidario llega a 3.84 millones de hogares, quedando inclusive 197 mil que aunque son potenciales beneficiarios no están incluidos porque no hay recursos, o sea, no se pudo ampliar, no se ha ampliado, y este proyecto lo que quiere es eso. Esperamos, todavía tengo la tarea de buscar el proyecto que este proyecto al menos llegue a 4, a 5, a 6 millones de hogares, pero todavía no tenemos la cifra exacta, lo que se quiere es que sean más colombianos, yo creo que será 4, a 4.5 millones, un millón de hogares más, o sea, que sea más cobertura. Y ojo lo que dice aquí, y nos permita también mejorar esos ingresos de las familias vulnerables para evitar retrocesos en materia de pobreza. Mejorar esos ingresos, probablemente lo que se quiere decir, lo que estoy leyendo aquí textualmente, es que pueda que se amplíe ese monto. Y esto va en concordancia con el proyecto de ley que presentó el senador Ciro Alejandro Ramírez, más ingreso solidario a más hogares y permanente. Entonces, debemos estar muy atentos porque si usted es un hogar vulnerable, es un hogar pobre, y no ha recibido el ingreso solidario porque de pronto no hay recursos, o sea, es potencial, o usted no lo ha cubierto este programa y su hogar no recibe ninguna ayuda, puede ser que esta vez sí tenga esa oportunidad de ingresar. El día de hoy lo van a radicar, porque aquí claramente lo dice, este martes el gobierno radicará, o sea, hoy están radicando estos proyectos. Debemos estar, están radicando este proyecto de ingreso solidario. Ahora, voy a estar en la tarea de saber específicamente o oficialmente qué es lo que se pretende con este proyecto. Puede ser, sabemos que no dice que ampliarlo de manera, de dejarlo permanente, probablemente diga que otro año más, pero al menos lo que siempre he dicho, que es un inicio muy importante de que se pueda ampliar a más hogares, que lleguen a 4, 4.5 millones, y aparte de eso, que amplíen el monto, así sea 320 mil pesos, pero esa cifra todavía no se sabe ni cuántos hogares será más. Lo importante es que siempre guarde la esperanza, y usted sabe que esta es una información de primera mano, porque esto acabó de pasar, hace pocos minutos fue que lo subieron, y hay más incentivos que van a presentar en esa agenda social. Entonces, me queda como tarea consultar este proyecto que se presentó ante el Congreso. Voy a tratar de, no sé si lo harán público, no sé si lo podré conseguir oficialmente de ellos, que lo compartan, para podérselo transmitir a todos ustedes. Entonces, no olviden, por favor, estar atentos. En los próximos días sabremos cuándo es el pago del mes de marzo, y aquellos hogares que también están atentos al proyecto de ley renta básica permanente, que también lo que quieren estos proyectos es ayudar a las poblaciones en estado, en pobreza extrema, pobreza moderada y vulnerabilidad. Importante, para terminar, el ingreso solidario al ampliarlo a más hogares, puede ser que ya no sea hasta C5, sino sea hasta C10, hasta C12, los grupos de vulnerabilidad. Pero eso debemos esperar que, ver específicamente este proyecto, qué es lo que trae en sí en contexto. Y ahí sí sabremos las cifras exactas. Entonces, que Dios los bendiga, recordándoles siempre que Wintour ABC está para servirles. Cuídense mucho y que pasen un feliz día.